Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue D.C. Leo Sánchez Tú, luna mágica, ayúdale a volver junto a mí Dile a Dios lo que necesito, tenerlo junto a mí Echo de menos su calor y su cariño Tú, luna mágica, un penséle para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar Que tengo música romántica y buen vino Luna, tú quiero ver Dile cuánto le amo Luna, tú que yo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche te quiero estar contemplándote igual Que yo a través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva, convéncelo Te ruego Te ruego Explícame por qué razón no me miras a la cara Música ¿Será que no quieres que note que sigues enamorado? Música Saber que no puedes olvidarme Mucho menos engañarme Música Todavía no ha nacido otra mujer que pueda enamorarte Música Y antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Música Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Música Te voy a ser sincera y confieso no te miento te extraño Música Y a pesar que pasó tanto tiempo aún guardo tu retrato Música Y a donde irás mi amor No digas la ilusión me pregunto a cada instante A cada instante Yo sé que yo fallé pero tu apoyo y tu actitud me impiden recuperarte Recuperarte Música Y a sentir amor consultas la pasión y también me rechazas Música Música Amigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas Música Y hasta que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Música Hoy lo vi pasar Música Sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Música Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Música Música Tanto tiempo Música Hoy lo vi pasar Música Siente algo extraño que no puedo implicar A menos que lo quiera Música Y la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Música Que condenas Música Música Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Música Con su huella Música Y yo diré todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Música Con su olvido Música Hoy lo vi pasar Música Me di cuenta que jamás me olvidé Que todavía lo quiero Música Esta es mi vida que no pude olvidar Y que no soy de acero Música Música Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Música Música Con su huella Música Y yo diré todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Música Música Con su olvido Música Música La luna va despeinada Por entre los limoneros Y llora desconsolada Porque no encuentra lucero Música Cariño 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 No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Música Música La luna va despeinada La luna va despeinada Por entre los limoneros Y llora desconsolada Porque no encuentra Porque no encuentra un lucero Cariño 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 Santo No hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, que se críen los trigaleas, más bonita está mi niña Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te diga, que de pena no me llores Y a tu paso las espinas, ya se están volviendo flores Si yo fuera un pajarito, no me metería a volar Me metiera en mi nidito, a llorar mi soledad Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera A tu sombra hiciera un vuelo, quisiera y no quisiera A besarte en la boquita, quisiera y no quisiera Ay, lastima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano, yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente, alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera, quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito, quisiera y no quisiera Como un pajarito de seda, quisiera y no quisiera Dice Leo Sánchez Cuando no estás a mi lado, siento una pena Cuando sé que tú no estás, amor Todo, todo, todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar Siento que solo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Siento que solo me ahogo Y así nuestra casa, nuestra misma Siento la cama, ya hay un frío que me mata La sala, la cocina, la terraza Todo parece estenoso para ser un cuento de hadas Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena yo la amo Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena yo la quiero Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste, aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mí Ya no te quiero Y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón con el pecado Melosa Me estás poniendo trampas Me mandas regalitos Me mandas regalitos Me pones serenata Me crees que soy un tonto Tú a mí Tú a mí no me interesas Melosa Melosa No soy abejo ron Que llega algún panal Tomas para tu par Consumiendo el veneno Y perdiendo el honor Melosa, melosa Tú eres otra cosa Melosa, melosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Yo fui en tu vida El primer aguijón Y repartiste La miel por todas partes No te detengas Y sigue tu función De que en la vida Hay diversos enjambres Ella vive convencida De que todo puede hacer Porque es muy bonita Se cree la única mujer Como en nada piensa Cualquier cosa de creer Es muy peligrosa A la hora de conocer Porque es interesada Puede ser muy traicionera Un día se va y te deja Si tú no le das nada El amor no le interesa Ni las cosas del alma Deslumbrante de belleza Pero nada en la cabeza El amor no le interesa Ni las cosas del alma En clubes y en taberna Es fácil encontrarla Porque eres así Cabecita hueca Vives muy feliz Cabecita hueca No pienses así Cabecita hueca Que no eres feliz Cabecita hueca Corrígete mujer Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de enojo gracias por tu adiós Música Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, eso siente por ti mi sincero corazón, también dudas de mí, quizás tengas razón, porque a ti te pagaron, te han pagado con traición. Así te quiero yo, con el más puro amor, así te quiero yo. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. Música Yo te pido por Dios, que no dudes de mí, porque con gran amor, te entrego el corazón. Como alguien que desea, el fin de un dolor, como quiero mi vida, así te quiero yo. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. Música Picara Picara Astuta, taimada, vives pensando mal, traviesa y bribona, mujer tan descarada, eres chica mañosa, me quieres engañar, eres chica mañosa, me quieres engañar. Picara, picara Picara, picarona, seductora y tramposa, después que das amor, te empeñas en volar, como la paloma, volar, volar, volar. Como la torcas, descuidando el nidar. Picara Cruzaste la frontera, te viste en otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. Cruzaste la frontera, te viste en otro lago, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. No crees que es una falta, no crees que es un descaro, picaras, picarona, ya me olvidé de ti. No crees que es una falta, no crees que es un descaro. Picara, picarona, ya me olvidé de ti. Picara, picarona No vuelvas más a mí. Picara, picarona, 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 picarona. Música El cuerpo está vacío y el viajero que se va, un campo de lamento se pierde en la soledad. Música Solo estoy, que solo estoy, y bien perdido por tu amor, que solo estoy. Solo estoy, que solo estoy, bien perdido por tu amor, que solo estoy. Noches son bien largas y mis días de dolor, soledad que me acompaña si me pierdo en el licor. Y solo, y solo, y solo, y solo, por tu amor. Música Por favor, olvídame. Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame. Música Nunca juegues con los sentimientos de mi corazón. Música Creída Creída Tú siempre estás luciéndote y fingiendo tu inocencia, con tu cara de muñeca y este cuerpo tan esbelto, pero llevando por dentro la traición y la maldad. Vendida Tú luces como Santa Magdalena, pero escondes tus pecados, eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán. Vendida Creída Creída Tú siempre estás luciéndote y fingiendo tu inocencia, con tu cara de muñeca y este cuerpo tan esbelto, pero llevando por dentro la traición y la maldad. Vendida Tú luces como Santa Magdalena, pero escondes tus pecados, eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán. Me conquistaste por un error, equivocado por la pasión. Embaucadora Niña 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 Y ahora vengo a contarle la historia de las parejas, Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra, y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas, Toditas tenían apodo, miren que casualidad, la que bailaba con Polo le dicen patagán, la que bailaba con Juan le dicen bloqueca y mal, la que bailaba con Nacho le dicen cara de cacho, la que bailaba con Toño le dicen nadie de moño, la que iba con Fortunato le dicen cara de gato, la que andaba con Ramón le dicen cara de camión, la que andaba con Miguel le dicen bloqueca y bien, La que andaba con Angulo le dicen cara de cú, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel María Cristina regálame una rosta, María Cristina regálame una rosta, Del jardín de tu casa regálame una rosa, regálame una rosa, regálame una rosa, regálame una rosa, la rosa primorosa que es preciosa, si María Cristina regálame una rosa, regálame una rosa. María Cristina bonita tu cintura, María Cristina bonita tu cintura, tú me gustas Cristina, me gustas con locura, tú me gustas Cristina, me gustas con locura, regálame una rosa, regálame una rosa, la rosa primorosa que es preciosa, un beso a cualquier cosa, regálame una rosa, regálame una rosa. Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra. Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, mete la zorra y late la zorra. ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que huele a cuero mojado. ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que tiene al zorro salado. ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que baila con los pelados. ¿Cuál es la zorra, rabo pelado? Hay una que tiene al zorro salado. Ay la zorra y el zorro tiene cuando zorro y pede La zorra y el zorro por eso la zorra se lleva Y el zorro y pede la zorra y el zorro por eso Ya casi me voy pronto y ligerito Ya casi me voy a buscar muchachas Porque estoy picado por una machaca Porque estoy picado por una machaca Dicen que el amor se da con más ganas Dicen que el amor se da con más ganas Si uno está picado por una machaca Si uno está picado por una machaca Como pica la machaca la machaca Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, salvaducha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvaducha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvaducha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvaducha, y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero es donde va a peluquiarse Oscar René Y dice Y enseguida comenzó el hombre en su trabajo Puso una peluquería en el piso de arriba Puso otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decías Se motiva arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos, arriba y abajo Se hacen trencitas, arriba y abajo Se hacen moñitos, arriba y abajo Se le hace el manicure, arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Y ese peluquero parece que es el chero Es chero, es chero, es choro, es chero Dice Leo Sánchez